No me voy a dejar en paz, cada vez que te miro, te quiero más y más No te cuento, no te cuento ya Si tú no me comprendes, me vas a enloquecir No te cuento, no te cuento, no te cuento, no te cuento Cuando te estoy mirando, mi amor, me voy a vivir Y serán todos los míos, porque serán así No te cuento, no te cuento, no te cuento, no te cuento